Me preguntan que por qué salgo contigo Me preguntan que por qué te quiero tanto No comprenden que seamos más que amigos Ni que yo me pase el día suspirando Que sabe la gente lo que tú me gustas Que sabe las cosas que siento por ti Y por eso siempre cuando me preguntan A todos y a todas les digo yo sí Me gusta mi novio por lo rumboso Me gusta mi novio por lo celoso Porque tiene la cara morena Porque sabe quitarme las penas Me gusta mi novio por muchas cosas Me gusta el salero que tiene el hablar Y cantando, riendo, llorando, mirando, besando Me gusta mi novio Y cantando, riendo, llorando, mirando, besando Me gusta mi novio Me preguntan que si vamos a casarnos Me preguntan que si estoy en mis cabales Y alguien dice que debemos separarnos Porque solo voy buscando tus crudades Que sabe la gente lo que tú me gustas Que sabe las cosas que siento por ti Y por eso siempre cuando me preguntan A todos y a todas las digo yo sí Me gusta mi novio por lo rumboso Me gusta mi novio por lo celoso Porque tiene la cara morena Porque sabe quitarme las penas Me gusta mi novio por muchas cosas Me gusta el salero que tiene el hablar Y cantando, riendo, llorando, mirando, besando Me gusta mi novio Y cantando, riendo, llorando, mirando, besando Me gusta mi novio Me gusta mi novio ¿Por qué? Con sus palmitos Me gusta mi novio ¿Por qué? Con sus oídos Porque tiene la cara morena Porque sabe mis penas quitar Me gusta mi novio ¿Por qué? Con muchas cosas Me gusta el salero Que tiene el hablar Y cantando, riendo, llorando, mirando, besando Me gusta mi novio Y cantando, riendo, llorando, mirando, besando Me gusta mi novio ¡Me gusta mi novio!